Si me preguntan por un shooter de Play 2, lo primero que se me viene a la mente es el Black El Black, el juego de Play 2 Creo que el Black fue el shooter que más jugué en la Play 2 O sea, me llegué creo que hasta el nivel 5 Que son como 8 niveles, una banda jugué de chiquito y eso que es muy complicado Así que nada, hoy lo vamos a estar trayendo todo en un video Así que nada, también vamos a traer la historia que... Como acá nadie me importa la historia del Black, pero la vamos a traer igual Porque acá traemos historia, juego, de todo Así que nada, vamos a empezar con la historia del Black El juego comienza con un sargento llamado Jack Keller que le están interrogando Porque cometió un par de delitos Y nuestro interrogador nos dice que si no colaboramos y él se va Todo lo que ha hecho se va a hacer público y será condenado y echado del ejército si no colabora El sargento acepta y nos dice al interrogador que le tenemos que decir todo lo que sabemos de la organización Zenwave El sargento les dice que son personajes poderosos que trafican armas Y el sargento iba con tres equipos a detener a esta organización Pero nos dice que algo salió mal Para abajo Cuatro días antes Calles de... ¿Ves? Estamos en la calle Uy, amigo Oh, más gacho con... Pará que me estoy acordando Pará, pará, amigo Ah, dispara con esto Che, mucha sensi Me vio La cabeza Amigo, se me hace re raro jugarlo No me acordaba que era así Che, están re pendejos estos Che, este juego me lo acuerdo que era más complicado O... ¿Cómo es esto? Cuatro años Lo grabo acá Ah, y se me hace muy complicado disparar No sé cómo disparaba así de chiquito yo Que tiro que te metí Ay, pará Oh, vete Claro, claro Tomá, casa Uy, acribillado Pará, pará Eh, buenos gráficos Buenos gráficos tienen el juego Vamos Tomá, le exploté todo Pero, chabón, morite ¿Qué te podemos hacer? ¿Qué te podemos hacer? ¿Qué te podemos hacer? ¿Qué te podemos romper? ¿No? ¿La primera misión? Terminó la primera misión Después de la primera misión Le preguntan al sargento Por qué abandonó su posición Y este dice que La abandonó para perseguir a los de Seven Wap Se mete a un edificio lleno de terroristas Y es sorprendido por un líder de esta organización Y le estaba a punto de matar Y en ese momento Un RPG estalló en el edificio que estaba él Y gracias a eso pudo escapar Y volvió a su base Y le dieron una nueva misión Cruzar un canal del territorio ruso Para destruir una base Donde los terroristas Guardaban sus armamentos Cruce fronterizo Lo tomo todo Qué lindo No, puta, puta, puta Acá tengo otro Ah, encima hay más gente ahí en el campamento Genial Pero morita mío Aguanta, vale Me tengo que pegar Agradece mucho Tomá, te volteé Ahí está, lo maté de un tiro Y este como no me vio Muerto Qué bueno, sin llamar la atención Ahora tengo dos jugos para pasar Anda, chabón Uy, 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 entra el pedo Entra el pedo Ah, iba a decir Eso no es explosivo También es explosivo Para, para, para No, hay mucha gente En esta casa Murió Tomá, explotaste vos solo Pelotudito Muerto Qué cagunita Che, boludo, morite Ah, ya activaron la alarma Play 2, es un juego de Play 2 Terrible Hellshot Terrible Hellshot Pego con esto Un montón Gracias Cosas no explotan Che, no te morís más Sí, de un emulador de Play 2 Esto Me estoy por sacar la nuclear Pará, pará No me digas que me está Uno me está atrelando con el lanzacohete Uno me está atrelando con el lanzacohete No puede ser Eso fue un lanzacohete Pero de acá a China Pará, pará Que lo tenga al ladísimo Es el que jugaste vos Esto Está en otra temporada Porque volcán El volcán es de la temporada Ah, el loquito A este le decía el loquito Yo Mira la escopetita ¿El juego? Cuando uno ya está El juego Y luego debes darle Ah, mira que hay chup Ahora no puede jugar Ah, ahora sí Ahora sí Mierda, bolu No me van a ayudar Está muerto Está muerto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere que lo haga? No pele, no pele Este chabón está re enfermo Un poco de escopetazo Mira El pedazo No puede ser Dale, boludo Morite ¿Cuántas balas te doy Que metemos? Espera que me caga me tiene Morite 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 Esto En la misión anterior nos teníamos que reunir con un agente llamado Macarver Que con ella vamos a hacer la siguiente misión Que es pasar un cementerio lleno Repleto de enemigos Para destruir una fábrica de los terroristas Ciudad Naz Uuuh, esta misión me la acuerdo Ah, disparale Ay, cuantas monedas Estás re loco Quédate, quédate Tomá Tiraco Este es el Black Uy, como huelan los chabones Me encantan Los piguitos Uepa Tiraco Tomá Eh, está muy bueno el Franco, boludo Está muy bueno Uy, no Uy, lo maté justo O no Son escopeteros Te dije que lo iba a jugar Pero no te dije que era el Black que estamos pasando Y el Crash Titan Me encanta, boludo Como caguen, boludo Que te atorres Uy, le tiré la campana en la cabeza What the fuck Muy buena Y gana Pasé Rapidísimo Difícil porque después estoy gritando Como un peor Mucho Era eso Era eso Romper la mesa Y todo lo que tengo en el directo Jefe, se agradece Ay, la puta Directo Tranqui Quedan Los que no tiran rojo También se arredece Nooo Ay, lo maté ¿Qué es este? ¿Dónde se ha ido? ¿Me están dando una tiro? No, también lo dan rojo Cagado a tiro Pará amigo, pará, Marker y yo Te la comete, a vos Amorita amigo, no estoy pidiendo mucho Tienes un enemigo al lado amigo, te tengo que salvar la vida compañero Parece que estoy sin compañero boludo Uy amigo, le explote toda la casa Me estoy volviendo bueno en este juego, tengo buenos reflejos No, el de lanza cohetes Ahí está Uy, le agarré con los dientes boludo Ay, por fin Ay, me cagué todo Che, el chabón este está adorno porque mucho no hace Ahí está Llevo bien amigo A ver, a ver, a ver, a ver Lo tengo encima Ahí está Ahí está Qué tal, la pasé En la próxima misión tenemos que destruir de vuelta otra fábrica de acero donde creaban armas los terroristas. Fundación Nazarán, este se va a morir con los tanques? Poooo, hacérmelo un juego, porque lo fue más que de Call of Duty, el ante, la ANT final. ¿Qué le pasa a todo mío? Vení para acá, cabecita que le metí. Claro, la cosa era disparar así en Rafa. ¡Tiénse quietos! Uy, qué cabecita que le metí, y ya me viene. ¡Morite! Dale, que allá al lado. Ese no se murió, se murió es que está más lejos, pero no es que está más cerca. Es increíble. ¡Qué bueno que me está ayudando! ¡Qué bueno que me está ayudando! ¡Huevos! ¿Qué hace de vos ahí arriba? Bájate, bájate que yo te avisé. ¡Ay, se alejó! Le iba... Buah! A Andrea se lo habrán pasado. Ya sabrán. Hagan bien avifes en esa misión. ¿Qué le quería disparar, gordo? Vos ni pará, boludo, ni quería disparar. ¡Vos ni pará! ¿Qué tiene? ¿Pero esa arma... No me jodas Lo tengo tocándome los huevos y le ponen uno re Pégale, si le pegás Crío Dale la No se que no me iban a dar Hola Ataque cerro Dos Baja, baja Acá tenemos dos Una máquina ¿Qué haces vos acá abajo? ¿Y? Vamos Ok, en la siguiente misión tenemos a un nuevo compañero que se llama Salomon Y tenemos que atrapar a uno de los jefes de la organización Seven Wave que se llama Valencio Pará, pará amigo Ah, este es malo Ahí está Ahí está Qué bueno, ya hay Kitana y Milena en el mismo jefe Esto muerto Esta arma me gusta porque se controla Uy, uno de este Muerto Muerto Toma, headshot Uy, se me labio ahí Muerto Muerto ¿Vos solo juegas el pez en tu directo, Nico? Ojo Mami Uy, ¿y este? Uy, este con la escopeta, boludo Cabeza Ay, era uno con la escopeta Uy, Dios Esta parte me la acuerdo Esta misión sí la jugué Uy, era re complicada, me acuerdo ¿En qué juego yo? De hecho, me pasó una banda, eh, chiquito Pero, amigo Pero, 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 pero Mira, este es así Este es así, mira Oh, tiene mitralladora What the fuck Dame, dame, mida Dame, dame, mida Dame, mida, dame, mida Toma Uy, agradezco al mío las donaciones ¿Y qué haces acá? Escopeta Elimínalo Ay, no tengo nada No, no se hace eso, boludo No se hace eso Pará, amigo Mirate, se quedó reclamado Tantos juegos Morite Si, es que la Play 3 siempre Empecé, después me empecé a comprarlos Toma, 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 toma Ahí está, ahí está, ahí está Me voy ¡Vamos! Después de la anterior misión El personaje que nosotros usamos Que se llama Jack Keller Empieza a interrogar a Valencio Pero su misión era eliminarlo No interrogarlo Así que estuvo rompiendo órdenes Y por eso se le incrimina Ya estacioné Y yo me levanté como a la... Uy, estoy re... Una banda Lo tengo que terminar ya, boludo Quiero empezar otro juego Ahí estamos Ah, es una escopeta, boludo Ayer jugamos Ya hago directos De forne Últimamente estoy haciendo dos horas La que le pegué, chabón Ahí estamos Por acá abajo No puedo ir, ¿no? Me muero, me muero, sí No quiero tocar eso Porque capaz tengo que volver todo Hasta atrás de todo Ahí está Yo decía Eso no explota Ayer me re enojé en un directo ¿A quién dispararle, boludo? Son una banda Toma, acá Ahora Vigilar a los blancos Esa es racista Ah, re en la que ve ¿Qué haces vos, amigo? ¿A unos mismo? Se cayó, mirá Cuídate las espaldas, pa Lo saco Y juego O si no sabes lo que hacemos A veces Cuando Está, boludo Se abrió ¿Dónde está disparando ya? ¡Me mató! ¡Qué hijo de puta! Toma, amigo Ahí está Joder, rompelo, güedo Malero, malero Toda la cara No, puto Ahí tenés ¿Llegás a morir o no, hijo de mil Puta? Me quedó el pichón este Muerto Muerto Qué bueno que soy, boludo En este puto juego Ah Se le cayó Se murió El compañero al lado Y no hace nada O sea No reacciona Y se rompió los vidrios Todo Uy, amigo De una bala Fuera Amigo No, brother Cuidado con el fuego cruzado Ay, se me pone a cargar Justo cuando el chabón Tiene un RPG Creo que tiro Que te llevo Ah, se me pone a recargar Enfrente del pibe Toma, hijo de mil Ay, Dios Corre La concha No veo un carajo, boludo Con esta arma Mira, esto es así, mira Hacemos así Toma No rompá la pinga Uy, le di un headshot Pero impresionante Llegamos a una zona Y vemos al equipo Alpha Que es un equipo Que venía con nosotros Todos mutilados Y Lennox aprovechó Eso para poder escapar Bien Pasada Creo que nos quedan Dos misiones Después de este nivel Nos cuenta Jack Que fueron a buscar a Lennox Para vengar a sus amigos caídos Vamos Vamos El puente de San Nicolás Sería bueno Poner ese nombre A la misión Morita Ahí está Pumba Siempre hago directos En TikTok Y en YouTube Che, que buena arma Chabón Está muy buena Qué un capaco en la mentralladora Hijo de puta Está grabando, amigo Creo que se llama así Todos los conocen como la M16 Ahí tenés, amigo Uy, muy buena la M16 Esta Amigo ¿Qué tiene esta mierda? Dame 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 Vida Ay, amigo Me salvaron mis compañeros Eso que decía que no hacían nada Pero sí Terrá lluvia Ahí está Cuidado, mi hijo Te voy a dar una tira La puta madre Ah, ya te vi Juego una vez a uno de Play 3 Y uno Dale, amigo No, se queda quieto No lo puedo terminar Un bochín Sí, boludo Que murió Increíble De los bazookas, boludo Qué parte complicada Misión completada Listo Sí, esta misión fue horrible La del puente Dios Qué complicada Todas las otras Estaban difíciles Pero no tanto Pero este estuvo muy complicado En esta cinemática Antes del nivel final Jack Keller Nos dice La sancia que tiene De matar a Lennox Que lo tenían atrapado Y que era imposible De que pueda escapar En esta misión No se me grabó Mi audio Ni mi cámara Así que los voy a comentar Por arriba Sí se grabó la parte Pero sin comentarlo Ok, como dije En la cinemática anterior No se grabó mi voz Pero sí se grabó Lo que jugué Tampoco se grabó Mi cámara Así que es lo mismo Que nada Hice como un recompilado De la misión La misión es larguísima Es muy larga Dura mucho Y es muy complicada Y los checkpoints Son muy lejos Son muy lejos Así que nada Es muy complicada Es dura una hora La misión Es muy larga Por eso no la quería rejugar Porque yo la iba a rejugar Con mi cámara Pero dije No, ya está No voy a pasar una hora Cuando esto Porque es un dolor de huevo Esta misión Esta parte Me costó una barbaridad O sea Esta y la parte final Son las que más me costó En esta parte Estamos como Introduciéndonos A un edificio Donde está el tal Leno Que lo tenemos que matar Con nuestro equipo Que estamos Desobedeciendo órdenes Así que nada Esta parte Esta y la parte final Que me costó Barbaridades Es muy complicada Tenés que matar A un montón de enemigos Y después destruir Esas cosas Esas artillerías Digamos Esos cosas Y después pasás Y ahí matamos A Leno Como les dije Nuestro personaje No cumplía normas Y por eso Lo encarcelaron Y volvemos Al presente El interrogador Nos dice Que Lennox No está muerto Y que nos quieren A nosotros En una misión Para matarlo Van a falsificar Nuestra muerte Así podemos Movernos tranquilos Para cazar A Lennox Y así termina El juego Black Para la Play 2 Y bueno gente Lastimosamente El juego Black Terminó así Así que nada Yo creo que Lo dejaron Como para una segunda parte Porque el villano Principal de este juego Que fue Lennox Que siguió vivo Quedó como para una segunda parte Y no lo hicieron Me hubiera encantado Que hagan una segunda parte En la Play 3 Me hubiera encantado Con la nueva tecnología Que traía la Play 3 Los nuevos gráficos Nueva jugabilidad Hubiera sido buenísimo Tenemos que conformar Con la parte 1 El único juego Que salió de Black Igualmente es un juegazo Y ahora voy a dar Mi opinión Que mi opinión Las cosas buenas De este juego Que tiene muy buenos gráficos Las explosiones Son muy buenas Esos son cosas muy buenas La jugabilidad Está muy buena Y otras cosas Que no me gustan Vamos a empezar Los enemigos Son una esponja de balas O sea Le podés pegar 100 balas Y no se van a morir Eso es un poco Irritante Un poco Te rompe las pelotas Pero bueno Otra cosa Los checkpoints Los checkpoints Son O sea Los checkpoints Son muy lejos O sea Uno del otro O sea Morís Y tenés que Empezar en un cuarto De la misión Más o menos O sea Son muy alejados Los checkpoints Eso no me gusta mucho Y bueno La historia Que al final Un poco como que Me intrigó Pero bueno Es como Media flojita La historia Pero está Está buena Así que nada Espero que les haya gustado Si es así Pueden dejarle like Suscribirse Y nos vemos En otro video Chau chau Chau